Tu serenidad La forma de comportarte ante la vida Tu sensualidad La forma de hacer grandiosa las cosas más sencillas Tu manera de amar La forma de domar mi cuerpo es única Y en la oscuridad Tus ojos lo iluminan todo en mi penumbra Es por eso que eres especial en mi vida Tengo miedo a que se pueda acabar algún día Tantos sueños, tantas caricias Que a fin y al cabo son mi alegría Es por eso que eres especial en mi vida Esta llama calva y ven del aire sigue viva Con tu labio y tu fantasía Que a fin y al cabo son mi alegría Música Tu tranquilidad Sabiendo como comprender todas mis locuras Y la suavidad Que tiene tu cuerpo entero cuando estás desnudo Tu manera de pensar Siendo complicado Siendo complicado a veces resulta divertido Eres de verdad El sueño más dorado y bello de paz y armonía Es por eso que eres especial en mi vida Tengo miedo a que se pueda acabar algún día Tanto sueños, tantos sueños Tanto sueños, tantas caricias Que a fin y al cabo son mi alegría Es por eso que eres especial en mi vida Esta llama calva y ven del aire sigue viva Con tus labios y tu fantasía Y a fin y al cabo son mi alegría Es por eso que eres especial en mi vida Tengo miedo a que se pueda acabar algún día Tantos sueños, tantas caricias Y a fin y al cabo son mi alegría